El día sábado, 5 de la mañana, se procede a la memoria de un sujeto de 27 años, acá en el barrio General Verano, ex 450 Brinda, Grupo 5, donde este hombre había pedido a su pareja, así que bueno, se dio interrupción al personal del área 3 y se logró la aprehensión del mismo y se trasladó a Comercialidad 15. El día sábado, 15 horas, personal de brigada junto con el ADO logra aprehender a un sujeto que estaba con un pedido de evasión del año 2014, al pedido de la oficina judicial de acá de Putrancó, el expediente 42.814. Acá fue en calle Independencia, entre Noquén y San José, bueno, el trabajo de campo que hace la gente brigada, más el apoyo, del personal del área 2, se logró la aprehensión de este sujeto, trasladó a Comercialidad 14 y posteriormente, puesta a disposición de la justicia, que dispuso su traslado a Comercialidad, a Unidad de Detención Vétero, así que ya quedó alojado este sujeto. ¿Tenía pedidos de salidas transitorias? Mirá, tengo entendido que tiene una evasión del año 2014 y se pidió la captura de él en este año. Hoy a la madrugada, a 1.25, se procede por parte del personal de tránsito a la aprehensión de un sujeto, el cual fue identificado acá en el puesto 1 de tránsito y registraba un pedido de paradero por amenaza de empujados de delitos sexuales y violencia doméstica de Noquén. Así que, bueno, el sujeto este, que fue trasladado a Comercialidad 16, se lo notificó y, bueno, posteriormente debido a que era solamente un paradero, recuperó su libertad. Independientemente de esto, este se trasladó a una motocicleta a 250 centímetros cúbicos, marca Sanira, la cual fue secuestrada por falta de documentación. ¿Amenazas de violencia de género? Sí, violencia de género.